Porque tú tienes, porque tú eres una mujer de un día Gloria a Dios, aleluya, bendito sea Jehová Porque yo sé que Jehová ha tocado tu corazón Porque Jehová es grande y maravilloso Yo solamente puedo decirte en esta tarde Que Cristo te ama, que el enemigo se va a levantar ahora Porque Él sabe que el Rey de Gloria ha venido a este lugar Para levantar huesos secos Porque Jehová se ha cortado de huesos secos en estas calles Ahora el Espíritu Santo de Jehová se va a empezar a mover Porque yo sé que su semilla va a germinar Su semilla va a germinar ¿Sabes qué? Con la autoridad del Espíritu Santo ha venido a estas calles Para arrebatar lo que un día le perteneció el Señor Esa vida le pertenece a Cristo Jesús Tu vida, mujer, le pertenece a Cristo Jesús Tu vida Aunque a través de ese maquillaje Tú expresas una sonrisa En que hay una tristeza Hay un vacío Hay algo que nada puede llenar Ni el alcohol Nada Ni los brazos que los hombres han podido llenar Tú cuando miras ese dinero Tú te pones triste Y te empiezas a decir Porque ni siquiera esto llena mi vida Ha sido por ti que hemos venido a rescatarte Hemos venido a rescatarte en el nombre de Jesús Y no te preocupes porque Jehová Jehová va a secar tus lágrimas Porque un día estarás en un templo adorando Tus lágrimas no van a ser de dolor ni de tristeza Tus lágrimas van a ser de agradecimiento Diciéndole Gracias Jehová Por haberte acortado de mí Gracias por haberte recortado Que en esas calles yo bajaba Sin ti, sin esperanza Pero ahora lo que un hombre Ganaba su ni la mamá Que ya la es su ni la mamá En que hay una tristeza tremenda En que hay una tristeza tremenda Déjame decirme que te entiendo Entiendo la tristeza Pero ahora te bendigo en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús te bendigo Si ahora tú haces una declaración de pacto Si tú hoy haces una oración de pacto Con tu boca puedes declarar Que tú eres libre Porque hemos venido a romper cadenas en el nombre de Jesús